Hola a todos, al habla HardicinQwai y hoy os traigo HARDICRAFT HARDICRAFT, si, 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 como veis tengo un nuevo micro, os escuchareis distinto Bueno, son unos cascos nuevos que me he comprado porque los tritones es una basura Y bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Voy a dejar aquí esto, charcoal, vale, voy a dejar aquí esto, eso no sé de lo que vale, pues ahí Vendría, tengo madera, vale, voy a hacerme un cofre para dejar cositas ya Y como veréis se ha ampliado un poquito la casa, yo creo, no sé, uno para allá ya está, tampoco he ampliado mucho A ver, sigue siendo, yendo a mi mal ratón, a ver, pim, 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 dejar así cosas random aquí Vale, me llevo esto Y me voy a bajar a la mina A picar un ratito Bueno, a mejor me voy a hacer Otro pico más Que si no Con uno No me vale, ahí, vale Ya ampliaré la casa cuando pueda Acabamos en el anterior episodio que me mató un creeper Que estaba por ahí, he quitado ya el El coso ese que había ahí O no estaba ahí, no me acuerdo Bueno, vamos a buscar una mina Ojo, estoy acostumbrado a jugar con mods y Madre mía Porque estoy haciendo, estoy jugando con Antonio Un amigo mío Estamos jugando una serie de mods Así que bueno, espero Espero, no sé si voy a grabar o algo Pero bueno, da igual, a ver Quizá yo, ojo aquí, cerditos No, el cerdo no me gusta No me gustan Vale, así Vale, a ver Vamos a ver dónde podemos ir La casa está ahí No me quiero alejar mucho de casa Porque luego la liamos Si no me hago yo una mina así Las mías Mira aquí abajo Vale, vale, vale Hop Bugs Vale, ya lo sé Mira hierro, bien Bien, más hierro Además Vale, con dos no me llega Me ha llegado por una espada Con dos, vale, está bien Hacerlo estúpido, tío A ver Vale No, aquí no hay nada No voy a hacer largo este episodio Va a ser como mucho, mucho Veinte minutos No es lo que llegue Se hace de noche Voy a dormir Tengo que ir a explorar Y todo eso Así que la serie va a estar entretenida Ya veréis He visto que os ha gustado El primer episodio Vamos a ver el segundo Si os gusta igual que el primero Ojalá Salta, salta, salta Pequeña langosta Vale, a dormir No puedo Bueno, pues voy a hacer una cosa Que es de sabios Ahí Vale Bueno, pues nada Voy a hacer esto Porque cada vez que entres algo Para no tener que dar dos veces ¿Veis? Se cierra Perfecto Aún no, tío En serio Se cede, tío, de noche De noche, ¿no? Sí Es como veis Entra por una Y se cierra Bueno, pues ya me he vuelto a poner el casco De cuanto me mató el creeper Aunque me reventó aquí al lado Os lo arregláis Si os fijáis Ya plana esa zona de ahí Vale, ya puedo dormir Ya puedo dormir Mira, una nueva versión de Optifine Optifine Vale Voy a buscar la mina Si no me hago yo una artificial No pasa nada A ver A ver Espero que me estéis escuchando bien Que el micro se escuche bien Y si no Pues ya coger el otro micro Que el otro micro No viene incrustado con los cascos Este sí Este micro sí viene con los cascos Entonces Si eso, pues Me cago en la puta Me cago en... Vuelvo a conectar el otro micro Para ya bajar el volumen Lo sigo escuchando muy alto, macho Ahí Bastante hard Acá no Vale, para ya no voy a ir Porque como encuentre una por ahí Bueno, me estoy metiendo dos tías Eh, vamos Ricas, ricas Y con fundamento Bueno, es que esto se va a hacer más aburrido A ver Aquí clay Podría coger clay, sí Pero, pff ¿Para qué? No sé si me explico Total ¿Para qué quiero clay? Si fueron serie de mods Pues si ya hay una serie de mods Tranquilos Lo mismo grabo un poco De la... De la que estoy haciendo con Antonio A ver ¿Por qué vuelvo a casa? No... No he entendido ese concepto De por qué vuelvo a casa A ver, voy a subir por aquí Pim pam Pim 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 Vale A ver, por aquí Hop, hop Mira, aquí hay... Aquí está esto Guau, aquí es que... Mira que la madre de mi vida Pim 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 Me bajan los FPS A un montón de ese Eh Que si no ha bajado a 12 A ver Tío, ay, mira, mira Estoy captando Con los datos no captaba tanto sonido Estoy captando los... Los... Las motos que hay en la calle Máquina Y... Están llamando por teléfono Y yo también he escuchado Así que bueno, sí No... Espero que no moleste el ruido de fondo Me cago en todo lo cagable Vale, tengo esto Soy un tirquiñuelas Voy a bajármelo un poco Lo justo para que veáis Eh, de sabios Eh, sí Cuando yo vea bien Lo pongo... Ay, 300 Más o menos Espero que lo veáis bien ahora Cogo el carbón Y voy a hacer antorchas En cuanto me haga antorchas Pues ya... Quiero la gamba bright ¿Ves? Menos mal que me instale la gamba bright Voy a ponerlo un poquito más Esto para que lo veáis todo Luego me instale la gamba bright Porque sabía que iba a pasar algo de esto Y para que veáis Lo que pasa sin gamba bright Mirad Ups, no veis nada Veis algo Veis, veis Entonces El gamba bright es Un pedazo de modo increíble Vale, ahí A ver Oh, mira Oh, oh Que épico Vale, voy a hacer las antorchas Y voy a desactivar el optifo O sea, el gamba bright El gamba bright A ver A ver Vale, perfecto Vale Y voy a poner una antorcha Y voy a quitar el gamba bright Vale, fue el gamba bright Tengo que estar al máximo Así Vale, aquí nada Vamos a bajar abajo Sí, sí Ya sé Iba a decir Vamos a bajar Y al final me salió bajar abajo Soy un tipo duro Hostia, que es bueno Aunque a lo mejor Eso se hace un poco aburrido ¿Sabes? No creo Voy a intentar cogerlo justo Para que no se haga aburrido Voy a hablar bastante Para que no se haga aburrido Y con ánimo Tengo que subir un vídeo de COD Que tengo ahí también Tengo que hacer otro más Tengo pensado dos De momento Uno lo tengo grabado ya El segundo lo tengo que grabar Aún tengo la partida ya hecha Pero no tengo toda Sé que hay más carbón Pero lo dejo Tengo una partida ya hecha Pero aún Tengo que comentarlo Y Lo comentar es lo que No sé La verdad es que Me divierte A veces Y hay veces Que no No estoy por la labor De hacerlo Así que Voy a subir por aquí Soy un triquiñuelas Y pongo esto No sé Ahora se me ha pegado La palabra triquiñuelas Pues no hay nada Vaya mierda de cueva En serio A ver Voy a bajar Y voy a empezar a picar abajo Entonces cuando Llegue algo Volvemos Bueno ya estoy de vuelta Como veréis He hecho esta Bajada He hecho un par de androches más Me he hecho un par de picos más He encontrado aquí oro Pero no tengo pico de oro Si no me equivoco Y bueno El problema es que El anterior Si habéis escuchado Diferente Con otro micro Y todo eso Ahora estoy grabando Con el micro De siempre El anterior Lo grabé hace dos semanas Y es que no tenía Ganas de volver a grabar Y Luego lo vi Que tenía eso aquí Y digo Ostras Pero si yo tenía Una serie de Minecraft Bueno Aquí estoy Voy a grabar un ratito Más No sé Lo otro creo que son Los ocho minutos La otra parte A lo mejor grabo Un ratito más No sé cuánto más No tengo Hierro todavía Hay un poco Pero No sé por qué me va Es que tengo un tono Al mínimo Y si así no sé Me va como lagado Cuando grabo No me gusta nada Pero bueno La verdad No he hecho casi nada Llevo unas dos semanas Que no tengo ganas De nada La verdad Mucho estudio Mucho de todo Estoy esperando A ver si mi padre Me pone ya Más Megas Que es que Subir los vídeos Y eso me No sé Me cuesta Porque Entre que renderizo Entre que estoy Dentro de lo otro Pues Eso que pasa Voy a coger aquí Este cartón Que no el cogí Y bueno Vamos a volver a casa Voy a Es que no tengo Ni hierro ni oro Tengo oro Ya Ahí No O sea Corriendo metí En la cueva Está aquí Aquí arriba Aquí arriba Aquí Perfecto Aquí también Que hago Aquí Vale A ver Hop 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 Vale Aquí estoy Para arriba Para arriba Lag Es que hay muchísimo lag Y no sé por qué No lo entiendo Ahora mismo No lo acabo de entender Muy bien No tengo nada Encendido A ver Siempre a grabar Me pasa la cosa Si es que Me da perfecto Hace un momento Estaba jugando con mods Si es que Me da mejor con mods Que sin mods En serio No lo entiendo Dicho que tengo puesto Optifine Yo no No lo entiendo Pero bueno A ver Eso es por aquí A ver Por ahí Tampoco sé por qué Subo Si mi casa no está Es que tampoco Ya me acuerdo Como era mi casa Y eso Ya os digo Dos semanas Hace dos semanas Que grabé La parte anterior Y el micro Lo he visto Se escucha bien Pero tengo Los cascos conectados A la play Y se me rompieron Los tritos Pues por Desconectar Y conectar Todo el tiempo Los cascos Entonces Paso Ahí están Los dejo conectados Y Y grabo Con el otro micro Con el antiguo Y lo siento Por el lag Yo no puedo hacer nada O sea yo O sea Tienes que acostumbrar un poco Y yo no sé dónde está mi casa No sé dónde está mi casa Y se hace de noche Tócatelo Las pelotas Y encuentro una mina Ahora Tío El sotón está asqueroso Bueno Asqueroso no Lo va a tomar mis manos Pero bueno Ya os lo conté Si encuentro lo que viene Lo que viene siendo El de este Voy a poner Gamma Bright Para que veáis bien O veréis Mirad Mirad Aquí está la casa Mirad Mirad La diferencia que hay De Gamma Bright Y no Gamma Bright Entonces Por eso prefiero Usarlo Para que veáis perfectamente Vale Estoy en casa Y bueno Voy a dejarlo Por aquí El episodio cortito Porque no tengo ganas Quería Quería grabar esto No sé Que No quería dejaros Sin vídeo Tanto tiempo Subí el otro día Una tontería Subí hace dos días Otra tontería No sé Subí una tontería Ya Quería subir algo Un poco más serio Así que espero Que os haya gustado Like y favorito Si queréis Si queréis Que siga con la serie No he hecho nada En este episodio La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado Ya os digo Un saludo Y nos vemos En la próxima Y hasta la próxima Chao Hei, hei, gammal star Bú, 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 bú Bú, 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 bú